por qué casi entonces me hace un producto excepcional excepcional realmente excepcional la excepción porque no conozco ningún otro teclado con esta portabilidad y la idea o sea no nada más por el peso porque teclados que pesan más o menos igual sino el hecho que la impuesto un asa que puedas cargarlo como una maleta eso se me hace algo que ningún otro teclado tiene que ser increíble el tamaño el peso lo hace realmente portable tiene 400 tonos lo cual es más de lo que necesitas para tocar el piano y el teclado tiene 77 ritmos de batería con acompañamiento cada uno de esos ritmos que al tocar toda la corda hay un acompañamiento dependiendo ese género de ese ritmo que tiene 50 patrones de música dance con cuatro variaciones cada uno y efecto tiene verdaderamente muchísimas cosas y es muy fácil de usar tiene 12 botones nada más y una perillita y eso hace que el funcionamiento del piano sea intuitivo o sea no tienes que abrir el manual para entender cómo manejar el piano está muy bien pensado está muy bien diseñado para que cualquier persona rápidamente pueda dominar el teclado hay tres modelos uno que es el más económico el más sencillo para la gente de muy bajos recursos hay uno que es el intermedio que es el que se le iluminan las teclas que está más pensado como para enseñar para que aprendas a tocar el piano que te da clases mano derecha mano izquierda exactamente no como tu primer maestro no pero a lo mejor no puedes pagar un maestro y una y pero si pues pagaron además este maestro no se desespera no no te tira la onda no es un maestro muy respetuoso y el tercero que es digamos el más profesional de estos casiotones que es el 300 y ese tiene la digamos el pitch bend así le llaman que es para modular la el tono de la de la nota y el modulation wheel que son dos cositas que tiene el lado izquierdo que eso es algo un poco ya para más teclaritas un poco más avanzados que pueden darle otra interpretación no y otra a ciertos instrumentos no por ejemplo la guitarra ciertos alientos que necesitan que es que si hacen vendings y que lo tienes que hacer así no o algunos sintetizadores pero es algo un poco más técnico ya todos tienen 400 tonos todos tienen 50 patrones de música dance 277 ritmos de batería esto está igual en todos nada más cambian lo que te digo las teclas se iluminan uno con este teclado casi el tono es realmente motivar y generarle confianza y tranquilidad a la gente que quiere empezar o portar su instrumento no hay gente que quiere empezar a tocar música que quiere aprender que se atrevan que estafa que no es tan complicado como parece hoy día con la tecnología gracias al lo que ha hecho caso ya muchas cosas que tenemos tecnología es más fácil aprender la música es más fácil portar tu música tu instrumento no entonces yo creo que lo que busca caso es que justamente la gente se sienta aliviado o sea se sienta motivada a decir agua que padre voy a invertir en este teclado que por un costo bastante accesible puedo portarlo donde yo quiera subirlo bajarme del tren del coche del avión del metro del camión de donde sea y te voy a llevar mi pendejo pesa tres kilos entiendes pesa o sea tres litros de leche no que llevas en la mano y y que lo puedes conectar a las bocinas que puedes ponerle audífonos que puedes meterle tu música de tu de tu sí de tu tablet no y reproducir las bocinas al tiempo que estás tocando puedes conectarlo a tu computadora con un cable midi y ser que se vuelva controlador tiene todo tiene una tril para poner partituras tiene todo lo que necesita un teclado para hacer un teclado completo no un piano eléctrico completo y esta interfase lo tiene está fácil de usar está pensado también yo creo que para para que hasta los niños lo puedan usar fácilmente y